Nosotros que nacimos, que nos partimos el alma por esta empresa, por AAA, vamos a esperar a que un día nos den algo. Gente que era de AAA, que también creció, que nació en AAA, le está dando la espalda a AAA. Hay mucha gente que está inconforme como estaban ustedes, búsquenlos, búsquenlos a todo. A AAA, ni tú, ni nadie la va a acabar. Doria, Conan y la milicia, somos el futuro de la lucha libre. Si no estás con nosotros, estás en nuestra contra.